Curiosidades que tal vez no conocías sobre estos animales. Sarigüeyas Las sarigüeyas se encuentran en toda América, desde el norte de Canadá hasta el sur de Argentina. Incluso existen variedades de esa familia en algunas islas del Caribe. Su nombre científico es Didelfimorphia, pero reciben cantidad de nombres distintos en todos los lugares que habitan, como chuchas, faras, yacas, carachupas, tlacuaches, tacuacines, mucas, comadrejas o zorros. Aunque estos últimos son términos erróneos, pues estos animales son muy distintos a las sarigüeyas. También es común que se les confunda con ratones por tener la cola larga, pero tampoco son familiar. Y aunque no tiene nada de malo ser un ratón, ni tampoco es malo ser una comadreja, ni un zorro, ni una sarigüeya, no deben confundirse. Pues las comadrejas y los zorros son mamíferos placentarios, y los ratones son roedores. En cambio, las sarigüeyas son marsupiales, por lo tanto son familiares de los canguros y los koalas. Y al igual que estos animales, las sarigüeyas tienen una bolsa a nivel abdominal, en la cual llevan a sus crías recién nacidas. Allí permanecen hasta que se han desarrollado lo suficiente, y posteriormente pasan a colgarse en el lomo de su mamá. Razón por la cual en algunos países a las sarigüeyas se le conoce como zorro mochilera. Sin embargo, el hecho de cargar a sus hijos en la espalda ha generado que muchas de ellas se caigan y terminen abandonadas. Puede haber hasta 20 bebés en una camada, aunque por lo general solo sobreviven menos de la mitad. La palabra sarigüeya es el único tipo de marsupial que se puede encontrar en los Estados Unidos y Canadá. La palabra sarigüeya proviene de la palabra aposum, que significa cara blanca o besia blanca. A juzgar por los registros fósiles, son de los marsupiales más antiguos que han llegado hasta nuestros días, y lo han hecho sin sufrir grandes variaciones anatómicas, por lo que pueden considerarse como fósiles vivientes. Colonizaban prácticamente todos los ecosistemas, y entre ellos había especies con todo tipo de hábitos alimenticios. Los mayores amenazos de las sarigüeyas son la destrucción de su hábitat natural, los atropellamientos en carreteras, ataques por parte de animales domésticos, y en algunas comunidades de ciertas regiones también las cazan como alimento. La producción de carne de sarigüeya se ha convertido en un novedoso mercado. Para preservar la existencia de este marsupial, que se encuentra en peligro de extinción, la Universidad Nacional de Colombia ha impulsado un proyecto destinado a su incorporación en el Pacífico colombiano. Además, con el objetivo de brindar nuevas estrategias alimenticias para la región. Lastimosamente, la principal amenaza es el desconocimiento de la especie, que la ha llevado a ser objeto de los más duros y crueles tratos. Actualmente las sarigüeyas son más visibles debido a que las urbanizaciones se han extendido a los sectores donde ellas habitan. Por lo tanto, es común que entren a las residencias en busca de alimento, ya que su hábitat natural se está perdiendo aceleradamente. Cuando se sienten amenazadas, las sarigüeyas adultas abren los labios, sacan los dientes, botan espuma por la boca, entrecierran los ojos, miran fijamente y segregan un líquido oloroso de sus glándulas anales, se tiran de lado, se hacen bolita y parecen muertas. En esta posición, una sarigüeya se puede coger e incluso levantar sin que se mueva, pero esta es una respuesta fisiológica inconsciente, al estrés extremo. Las sarigüeyas se hacen las muertas debido a que al ser un animal muy nervioso, entra en estado de shock, al sentir peligro y por lo tanto queda en un estado cataléptico, de manera involuntaria. Fingen su muerte cuando se ven en una situación de peligro, esto con el fin de que sus depredadores no tengan interés en ellos. Esta táctica es un arma de defensa, al igual que el almizcle que botan únicamente cuando son atacadas. Pueden recuperar la conciencia entre 40 minutos a 4 horas después. El proceso para despertar comienza con un leve temblor en las orejas. Cuando están en peligro, también gruñen y van aumentando sus tonos mientras más amenazados se sienten. Las sarigüeyas bebés en estado de estrés hacen un ruido como un estornudo para alertar a las madres cuando se sienten amenazadas. Las sarigüeyas jóvenes muestran los dientes y silban. La sarigüeya hembra tiene un aparato reproductor bifurcado, es decir, con dos cavidades, mientras que el del macho posee dos puntas. Los periodos de gestación son muy cortos, pues van de 8 a 45 días dependiendo de la especie. El tamaño de las sarigüeyas va desde los que se acercan al de un gato grande hasta los que son tan pequeños como un ratón. La mayoría de las sarigüeyas tienen hocicos largos, su boca es capaz de abrirse más de 80 grados. Además poseen alrededor de 50 dientes filosos y garras capaces de trepar diversas superficies. Sin embargo, es poco probable que te muerdan, pues ellas jamás se enfrentarán con un ser humano, ya que son animales pacíficos y solo atacarían a manera de defensa. Caminan con sus patas planas sobre el suelo y sus patas traseras tienen un dedo oponible sin garra. Son animales nocturnos, con escaso comportamiento social, pueden llegar a dormir hasta 19 horas, y contrario a lo que se cree, no duermen colgadas de su cola, sino en madrigueras en posición fetal. La cola es de tipo prensil y les ayuda a trepar actuando como una pata extra cuando la necesitan, ya que son arbóreas, lo que significa que pasan mucho tiempo sobre los árboles, pero su cola no es lo suficientemente fuerte como para poder colgar de ella por largos periodos. Tienden a anidar en los agujeros de los árboles y también en las guaridas hechas por otros animales. La mayoría de las arigüeyas son omnívoras, excepto la cuica de agua que es carnívora y otros que son fugívoros. Las arigüeyas envejecen rápidamente y tienen una esperanza de vida inusualmente corta para los mamíferos de su tamaño, por lo general viven de 2 a 4 años. Las arigüeyas recién nacidas son diminutas como una abeja. Habitan principalmente en los bosques, tanto de tierras bajas como de montaña, aunque algunas se encuentran también en zonas cercanas a los núcleos urbanos. Una de las más típicas es la zarigüeya común. Esta habita desde México hasta el norte de Brasil y los países andinos, a excepción de Argentina y Chile. Tiene un alto valor ecológico por su papel en la dispersión de semillas y son presa principal para algunas especies de lechuzas, halcones, culebras, águilas, puma, jaguar, tigrillo, zorro y en general de la mayoría de mamíferos carnívoros. A su vez están como depredadores en la cadena alimenticia. Consumen individuos como alacranes, arañas, serpientes, ratones, crustáceos y otros. Las zarigüeyas son capaces de eliminar hasta el 95% de las garrapatas que se alojan en ellas gracias a su agresiva rutina de aseo, por lo que no transmiten la enfermedad de Lyme o cualquier otro tipo de infección transmitida por las garrapatas a otros animales o a seres humanos. Las zarigüeyas poseen una extraña habilidad para recordar en dónde encontrar sus alimentos. En las pruebas para evaluar su capacidad para recordar dónde están, las zarigüeyas no sólo obtuvieron mejores resultados que las ratas y los conejos, sino también que los perros y gatos. También son capaces de encontrar su camino por laberintos mucho más rápido en comparación con ratas y gatos. Al igual que los ñeques o aguatíes, las zarigüeyas son reforestadoras, ya que son diseminadoras de semillas, pues su tracto digestivo las prepara para germinar. Muchos abonos están hechos a partir de excrementos de diferentes animales, pues esta materia orgánica ayuda a fertilizar los suelos. En este caso, las zarigüeyas al alimentarse de frutas y defecar sus semillas listas para brotar, contribuye al restablecimiento de la vegetación. Las zarigüeyas son inofensivas, ya que al tener un sistema inmunológico fuerte, son resistentes a enfermedades que pueden dañar al ser humano, tales como la rabia y otros virus, así que su presencia no significa peligro. Las zarigüeyas resisten el veneno de las serpientes y pueden ser mordidas hasta 50 veces sin que nada malo les suceda, ya que ellas poseen una proteína llamada péptido, capaz de neutralizar este tipo de venenos. Tienen mala vista y son algo lenta, pues procuran ser silenciosas para evitar ser vistas por sus depredadores. Además, son animales muy nerviosos y se asustan con gran facilidad. ¡Gracias!